Tienen derecho a comer, igual que yo No son mío, no son nada, pero me han acompañado Y bueno, aquí tienen unas semillas No, va para allá, va para allá Yo le echo a él Como maní, le doy agua Lo hago porque ya estoy de salida Está cansado, va para que no se metan cosas de hombre A veces no quiere comer, pero nada Esto sí, ya quemó energía bastante Coma, 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 coma Ya, hay monton Dejar un poquito para mí Yo ahorita voy a hacer un desayuno Tengo de sobra Puedo compartirlo con ellos Nada más, ¿está cansado? ¿Está cansado, verdad? Nadie le dijo a usted que viniera Es peligroso que anden aquí también Este es un poco más grande Ya ha quemado más energía, entonces Calentaré un café Haré algunas periendas ahí Y también los voy a compartir con ellos Al retorno Yo sigo mi camino y ellos Pues se quedarán donde les pertenece Así que Una siesta, un descanso, ¿verdad? Chavalo Descanso Diez minutos Y nos vamos 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 Y nos vamos